Llegamos, bueno, llegamos a Buen Abra, compadre, nos pusieron este turno. Hoy trabajamos en Arcemia, pero terminamos a las 9 de la noche. Bueno, vamos a las chicas de Iztazacanta Guerrero, por ahí tienen. 18 primos, dicen. ¡Ven, ven, ven, quebrón! ¡Otra! ¡Échame la mano, ¿no? ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Nada más esta rola! ¡Ya, sube, te ve! ¡Ah, sube, si quiere! Me dejó L, ¿eh? ¡No es que iba a decirle! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Son borracheres de temas! Pues se renta a malos días El día de perezo es delante Y a mujeres de grande alegría Andamos buscando la muerte Porque ya pasean con ellos El negocio espera todo Y así para los reyes hay mucho dinero En Morena, Pachigana, Reba y Urbaco Se mató a los primos Como un espino de trompea Bien armados o muy decididos Y así para los primos ya saben Las hazañas de los primos Porque los funcionarios Los beneficios son sus amigos Las cadenas ya saben Cuando se acerca la muerte Pero nadie se preocupa Que el rito los primos Andan en el viento En Morena, Pachigana, Reba y Urbaco Se mató a los primos Como un espino de troncas Andan bien armados o muy decididos Ok, compañeros Conclacidos por ahí Con esos malditos Que amo La canción atrapada Dos saludos Para la familia Ávila Avilés De Capetaguaya Guerrero Si me mandan por ahí Chuy y Mauricio Para toda la gente Venga Ok, compañeros Por ahí están los saludos Ya nos entregamos a nadie Así es que por ahí Vamos a ir con lo haciendo Poquito a poquito Ahora después pasa a paso Para toda la gente Que está por ahí contenta Así es que por ahí Compares Sigo bailando Que nosotros lo vamos a continuar Hay que aprovechar Esta madruguita Sale pues Para todo el mundo Que se encuentre por ahí Hay un saludo especial Allá para los organizadores Con cariño Con amor Para toda la gente Te damos petición Saluditario Y te vamos a entregar Así es que vamos Después con el amor Conteaba y dice Gracias